Un aplauso para Yasin Aplausos, escúchenlo Te perdí Por culpa de un error Te perdí Con nuestro ser y corazón Más de ti, vuelvo el fin Vaya la vida Te suplico Perdóname Te sigo en gasto Perdóname Te perdí Te perdí Tamento Perdóname oficin Pero te perdí De nada De nada Perdóname De nada De nada De nada De nada Perdóname, que no sufrimos, perdóname, que necesito, vuelvo a ver. Tú me cuelaste de ayer, vuelvo otra vez. Quiero irnos a dudar de tu ser, tu ser. Perdóname, que no sufrimos, perdóname, que necesito, vuelvo otra vez. Perdóname, que no sufrimos, perdóname, que necesito, vuelvo otra vez. Y así es, gracias a ti por estar aquí. Un fuerte aplauso para este niño lindo, cinco añitos que ya está cantando. Gracias por estar, pasamos a la vez, hermano. Muy amable. Ok.